Baruch Benacerraff, pionero de la inmunología y Nobel de medicina 1980. En 1980, el mundo científico celebró un avance revolucionario en la comprensión del sistema inmunológico gracias a la labor del médico e inmunólogo Baruch Benacerraff. Este venezolano, galardonado con el premio Nobel de medicina junto a Jim Dosad y George de Snell, marcó un antes y un después en el estudio de la compatibilidad inmunológica. Su trabajo no solo profundizó nuestro entendimiento sobre el sistema inmune, sino que abrió nuevas posibilidades en el desarrollo de tratamientos médicos. Benacerraff nació en Caracas en 1920 en el seno de una familia cefardí. Desde joven mostró interés por la medicina, lo que lo llevó a graduarse en la Universidad de Columbia en 1943. A lo largo de su carrera, su curiosidad científica y su dedicación a la investigación lo impulsaron a enfocarse en el campo de la inmunología. Fue en este ámbito donde realizó sus contribuciones más notables, el descubrimiento de los genes que regulan la respuesta inmunológica, conocidos como los genes del Complejo Principal de Histocompatibilidad, NHC. El descubrimiento de Benacerraff es crucial porque estos genes determinan cómo el sistema inmunológico reconoce y responde a los antígenos, es decir, a las sustancias extrañas que ingresan al cuerpo. Este hallazgo permitió entender mejor por qué algunas personas tienen mayor predisposición a enfermedades autoinmunes o infecciosas y fue la base para desarrollar avances en trasplantes de órganos, inmunoterapias y vacunas. Además, su trabajo demostró que la susceptibilidad a ciertas enfermedades tiene una base genética, lo que marcó el inicio de la inmunogenética como disciplina. En reconocimiento a esta contribución, el Premio Nobel fue compartido con dos científicos que trabajaron en áreas complementarias, Tawcett, quien identificó los antígenos leucocitarios humanos, y Snell, quien estudió los genes que influyen en el rechazo de trasplantes. El legado de Benacerraff no se limita a sus descubrimientos. Fue un mentor inspirador para varias generaciones de investigadores y ocupó cargos destacados, como la dirección del Dana-Farber Cancer Institute en Boston. Su liderazgo ayudó a consolidar el papel de la inmunología como una ciencia clave para la medicina moderna. Para entender el impacto de su trabajo, basta con observar su influencia en campos como la oncología, donde las inmunoterapias personalizadas han transformado el tratamiento de diversos tipos de cáncer. Sin sus contribuciones, estos avances no habrían sido posibles. El ejemplo de Benacerraff nos recuerda la importancia de la investigación científica y el valor de perseguir el conocimiento. Su vida y obra nos enseñan que cada descubrimiento puede tener un impacto transformador en la humanidad. Y recuerda si te interesa descubrir más sobre la vida de otros grandes personajes, explora los vídeos en la lista de reproducción, personalidades que nos aportan con su vida, somos solo de interés.